Hola que tal bebas como estan? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches Bueno en este videito nada mas quiero platicar un ratito con ustedes Ya hace un buen rato que no les subo un video Y bueno en esta ocasión quería platicar un ratito con ustedes Creo que algunas bebas ya saben que mi hermano sufrió un accidente hace ya Bueno el sábado cumple 3 semanas que tuvo un accidente En el cual se rompio el hueso de su pierna Y ahorita esta en un lugar de reposo si se puede decir asi Donde le hacen terapias y todo esto Y bueno pues se han dado de arriba para abajo desde la operacion Me la paso pues con el, voy con el y con mi hija Entre el embarazo a mi hija que voy a ser abuela Que tiene 4 meses, el martes cumple 4 meses Entre ella y mi hermano pues ahi me la llevo Asi que son un poquito los ratos que tengo para estar aqui en la casa Y bueno pues gracias a las chicas que han preguntado Que se cuando subo un video o que como estoy En fin muchísimas gracias Espero ya poder hacer pronto un video De veras que tengo muchas ganas de hacer un video Y bueno pero ahorita con esto el accidente de mi hermano Que aseguranza si que abogados y que esto y que el otro Que es un relajo Pues asi como que ha habido días que En serio que he sentido que ya no puedo Se me sube mi presion En fin es un relajo Pero bueno el caso es que el ya Yo creo que la proxima semana ya estaran aqui en casa Nada mas ir a unas terapias Y bueno creo que hasta donde se puede Se volver a la normalidad Ya teniéndolo aqui en casa pues ya no tengo que salir tanto Porque yo no soy de salir mucho Pero extraño estar en mi casa Mucho 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 Entonces pues me la he pasado muchisimo tiempo afuera A veces yo en la casa asi como que Ay aqui me quiero quedar un buen rato Pero bueno ya con favor de Dios En una semana tal vez Y luego por otro lado pues les decía Voy a ser abuela Tengo una única hija Y tiene 21 años Asi que tiene Y tiene 4 meses de embarazo Y Todavia no me cae el 20 Yo creo que hasta que no le vea a ella su barriguita Pues entonces Me va a caer el 20 Porque como la veo mas delgada que nunca pues Como que no Voy a esperar a que salga su barriga Para que Como creerla Me siento extraña Osea Ya tengo una hija grande Voy a tener un nieto Ay Dios mio No que me haga sentir vieja Osea Me gusta la idea Me gusta Me gusta mucho Y pero tambien me mortifica mucho Me mortifica mucho Mi hija Cuando uno esta embarazada Las cosas eran diferentes Los tiempos eran diferentes Uno no se cuidaba tanto Uno hacía y deshacía en la casa Y esto y lo otro Y yo con ella si No levantes nada pesado Come bien Estas tomando tu vitaminas Estas tomando leche Estas comiendo cosas con Calcio y hierro En fin Si me dice ella Ay que me duele un poquito el zumo Y donde te duele Y como te duele Estoy asi como que Medio paranoica Pero bueno Yo creo que es normal Pues yo no recuerdo Que mi mamá Anduviera tanto asi conmigo Porque Eran otros tiempos Ahora uno Quisiera tener a los hijos Asi como que En una cajita de cristal Pero pues no se puede Y pues me la paso Mucho tambien Mucho tiempo con ella Nos vamos de las De tiendas Que ya no voy a comprar maquillaje He decidido Que ya no voy a comprar maquillaje Creo que tengo Lo suficiente Suficientes brochas Iré comprando Lo que se me vaya acabando Como es la base El primer El polvo Cosas asi El desmaquillante Pero Creo que sombras ya no Ya hace unos dias Me llegaron las ultimas sombras Que encargue por Amazon Y bueno Voy ahora a tratar De comprar Ropa He estado comprando Alguna ya Alguna ropa He comprado Algunos bolsos Tambien Y pues quiero Ahora Buscar cosas Para mi Osea No que el maquillaje No sea para mi Pero Accesorios Estaban cargando Accesorios Por internet Y ya se los iré mostrando Es ropa Pues Para gorditas Así que Pues se los iré mostrando Y si les interesa Donde las compro O cuanto me costan Porque No me gusta Comprar muchas cosas Muy caras Aunque ya mi hija Me dijo Que tengo que comprarme Tal vez Empezar a buscar Una ropa Que Ya sea vestido O Pantalones Que pues Cuesten un poco mas Pero que Me sirvan Entonces Y cambiar Mi hija Sabe mucho De esto De combinar Ropas Y cosas así Entonces Bueno Creo que voy a tener Una buena ayudante Y bueno Pues les voy a mostrar Esas cositas Que vaya comprando Para las personas gorditas Que ahí pues Veremos como me empiezo A vestir Y bueno Otra cosa que les quería mostrar Así Muy aparte De este rollo De que Porque no he estado Acá en Youtube Me encontré algo Hace un tiempo He estado buscando Estas maquinitas Para exfoliar la cara Que traen así Como unos cepillitos Y que giran Y Mi piel es muy gruesa Con poros abiertos Entonces Yo la sentía demasiado Como que la sentía Sucia siempre Aunque Compraba El El exfoliante Este de Durazno Que todas las chicas Traen en Youtube San I Creo que si No estoy segura Pero yo me exfoliaba Diario Porque mi piel Es muy grasosa También Entonces no sentía Realmente Como que eso era Demasiado liviano Para mi cara Entonces Dije Voy a comprarme Una maquina Pero las máquinas Están muy caras Y bueno Estuve viendo Unas de Olay Y otras de Neutrogena Y bueno Yo soy Yo no me uso Comprar cosas Tan caras Entonces No, no soy Takai Bueno Recordé que Una vez Cuando estuve Comprando Yo compraba Estas cremas Que todavía tengo Un poco acá Estas las Las Chiseido Tenía el bloqueador Crema de noche Crema de día El de masajes El área de los ojos Para manchitas Bueno Tenía todo el set Y me sirvió mucho Todavía tengo Las cremas Las uso todavía Entonces Ya no las estoy comprando Porque ya no trabajo Entonces Esas son caritas Y Y eso no las vuelvo a comprar Ahora me compraré De otras Entonces A mi hermano Le gustaron Y fuimos a la tienda Y ella agarró Todo el set Y también compró Unos cepillitos Para exfoliar ¿No? Entonces Ella Compró uno para mí Y se lo dieron Como en 18 dólares Que era un cepillito Así transparente Con un manguito Pequeño Eran Chiquititos Entonces Era así Como que Muy demasiado Suave Las cerdas Se doblaban Entonces Realmente no me gustó Porque no me hacía nada Y me acordé El cepillito Entonces Fui a Target Y andábamos viendo Las cosas de bebés Porque ahora pasamos Muy seguido por ahí Y bueno Dije Voy a ver los cepillos Así que Me compré Ese cepillo Es en Tono rosita Tiene este En el mango Tiene este Como un Tipo gel Que hace que no No se te resbale No se si se nota Ahí la marca O el nombre Este viene con un peinito Viene así Cuesta Casi los 5 dólares Y yo esperaba Que no fueran Como los Las cerditas Del chiseido El cepillo chiseido Que lo ponían las manos Aquí se doblaba Entonces Dije pues me voy a arriesgar A ver que Esto Es una maravilla En serio Esto me ha encantado Que En serio Es una barbaridad Lo que me ha gustado Ese cepillito Tiene las cerdas Muy firmes Pero muy suaves A la vez Entonces Estoy comprando El champú De neutrogena El antibacterial Este de barrita Y lo pongo en mi mano Le echo agua Y lo empiezo a hacer así Y empiezo a darle Vuelta Como Como foliar Como si fuera la maquinita Pero A menos velocidad ¿No? Entonces Le empiezo a A darle toda mi cara Bien, 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 bien Quito el jabón Lago el cepillito Vuelvo a poner el jabón Y lo vuelvo a aplicar Bien, bien, bien Lo hago en dos O tres veces Depende si traía El maquillaje más cargado Que otras veces La primera noche Que lo hice Pues sentí la piel Muy suavecita Cuando me puse la crema Y dije Ah, bueno Me gusta Ahora tengo ya Como cuatro días Usándolo Cuatro, cinco días Esto me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Porque a veces Yo tengo un espejo Con 15x De aumento Y me podía ver Como Como si fueran Pellejitos Entonces Cuando una vez Que me hice así En los poritos Tenía como si fueran No como espinillitas Pero así como Estuvieran secas Casi para salir Dije Mira, ahora Después de la vejez virula Me van a empezar A salir espinillas De que me estoy Limpiando con esto Lo hago en las mañanas Y lo hago en las tardes En la mañana Lo hago antes de maquillarme No todo el tiempo Me maquillo Pero ahora que estoy Corre, corre al hospital Pues me doy una Una manita de gato Entonces Me encanta Porque me pongo La BB Cream Esta de 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 Micha Que ya voy a encargarla A botón De que se me acabe Y Y la piel me queda Más 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 suavecita Y me gusta El Cómo me siento la piel No me la siento Tan gruesa Yo creo que era gruesa Porque Tal vez estaba muy sucia Mi cara No No la estaba lavando bien Me acordé mucho De De Belly De un video Que tiene De donde ella Iba Iba o va A los baños De sauna Cómo Cómo se limpiaba Y dije Oye Pues si así tenemos el cuerpo Cómo debemos De tener la cara Aparte con Maquillaje Y que sombras Y que primer Y Todo el Chorro Cientos De cosas Que nos ponemos Entonces Esto me encantó De verdad Que Chicas A las que no tenemos Las posibilidades De comprar Esas maquinitas Que se ven Súper lindas Y Y cuando me saco Lo voy a comprar una Traten estos cepillitos En serio Tratenlos Y Lo más rápido Que lo puedan hacer En Círculos Ojalá que les guste A mí me ha encantado Esto de verdad Me ha funcionado Muy bien Y No le voy a decir Como los productos Los volvería a comprar No Esto creo que me va a durar Por un buen tiempo Acabo de pedir No son cosméticos Ya Ya no voy a comprar Maquillajes Pero A mi esposo Le gusta el jabón De Que venden En Coastal Sands El de Africano Jabón negro Africano Creo que si se llama Que lo venden Por libras Entonces yo lo corto En Pastitas Así que Queden como Jabón Y ese limpia Súper bien Así que Ese Con este Nombre Me va a quedar La cara Así como El anuncio De México De rechinando De limpia Y En serio Niñas Verdad Que esto Está buenísimo Se los recomiendo Mucho Y bueno Pues Las que tienen La maquinita Pues Que suave Y No Pero cuando No la tenemos Pues Hay que Ingeniarnos Para encontrar Algo que nos sirva Y esto A mi me funciona Así que Chicas Que no tenemos Ahorita la economía Así como para gastar Mucho Búsquense este cepillito Es buenísimo Así Así Tiene muchas Cerditas Y bueno Pues espero que les funcione Si Si le Si gustan Comprarlo Ok Niñas Bueno Pues Era todo Decirle que Las quiero mucho Que gracias por estar pendiente Gracias por mandarme mensajitos Gracias por extrañarme De verdad De verdad Que si Ya vendré haciendo Alguna Alguna cosita Y quiero Empezar ya a juntar Unas cositas Para hacer un sorteito No quiero que sea Todo maquillaje No quiero que sea Todo Quiero que vaya No se Algún perfume Alguna crema Cosas hasta la cocina O sea Quiero revolver Un poquito De todo No quiero que sean Puras cosas De maquillajes O sea De todo Bueno Ya les Ya les contaré Un poquito más Bueno Niñas Les mando un beso Muy grande Muy grande Y muchas gracias Por seguir ahí Muchas gracias De nuevo A las que se están Suscribiendo Y bueno Pues espero Y Y me esperen Un poquito más Ok Les mando Un beso enorme Enorme Y las quiero mucho Hasta pronto Un beso enorme